Hola, damas y caballeros, Armando está de regreso en el podcast Hablemos Español. Gracias por seguir escuchando. El día de hoy, algo que ya les había prometido en el Facebook, al menos, si mal no recuerdo, les voy a hablar sobre una guía para entender el lenguaje chilango y el régio. En Chilango, los que viven en el centro, en la capital del país, anteriormente Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los regios, un gentilicio para la gente de Monterrey, regiomontanos. Y bien, comenzamos. En Monterrey, mi mueble perdió una copa pasando la joroba. En la Ciudad de México, esta misma expresión se traduce así. A mi nave se le cayó un tapón bajando el puente. En Monterrey se dice, dale puche al huerco en el columpio. Un chilango no encontraría sentido a dicha frase. Y el Ciudad de México empuja al chamaco en el columpio. ¿Qué quiere decir? Bueno, empuja al niño que se encuentra en el columpio. Y hay un sinfín de palabras que son diferentes, que se entienden muy diferente y que a veces entre mexicanos del centro y del norte no entendemos. Por ejemplo, en el norte, usan chisqueado. ¿Qué quiere decir? En el centro, pacheco. En español neutral, loco. Soda. Sí, Coca-Cola. En el norte se dice soda. Y bueno, en el centro, refresco o chesco. En español neutral, bebida gaseosa. Tirar al león. Eso es en Regiomontano. Dar el avión en Chilango. ¿Qué quiere decir? Dar por su lado. En el norte, usan chanza. En el centro, usan chance. ¿Qué quiere decir? Oportunidad. En el norte, ñoño. En el centro, mocho. ¿Qué quiere decir? Persignado, conservador. Y lo que es más que nada en México, pues, católico, conservador. En el norte, chancluda. En el centro, pandrosa. ¿Qué quiere decir? Desarreglada, desaliñada o fodonga. En el norte, borrador. En el centro, goma. Goma de borrar, es lo que quiere decir. En el norte, pomo. En el centro, activo. ¿Qué quiere decir? Solventes industriales usados como drogas por inhalación. El activo de guayaba, conocido en un video viral. En el norte, desponchadero. En el centro, vulcanizadora. ¿Qué quiere decir? Reparadora de neumáticos. En el norte, trolebus. En el centro, raspado. ¿Qué quiere decir? Vaso de hielo con sabor. En el centro, trolebus es un medio de transporte eléctrico. Un camión eléctrico. En el norte, sabalito. En el centro, congelada. ¿Qué quiere decir? Bolsita con hielo saborizado. En el norte, primo. En el centro, cuate. ¿Qué quiere decir? Amigo, camarada o colega. En el norte, dicen sordear. En el centro, dice hacerse güey. Hacerse loco. ¿Qué quiere decir? Ocultar algo. En el norte, boya. En el centro, tope. ¿Qué quiere decir? Un obstáculo bajo y redondeado para que los vehículos reduzcan la velocidad. En el norte, dicen dar puche. En el centro, dicen empujar. Simplemente empujar. Esas son algunas de las diferencias del español chilango y el regio. Escrito en este blog. mitofago.com.mx En el Facebook pondré la liga para que ustedes puedan leer estas palabras. Y bien, algo corto este episodio. Pero más vale algo que nada. Espero y les haya gustado. Me gustaría saber si de los que escuchan, alguien estaría dispuesto a ayudarme con la motivación. ¿Y cómo es eso? Hay una página que se llama Patreon. Y es como para dar donativos a donadores. Entonces, no sé realmente cómo funciona. Pero tampoco sé si estarían dispuestos a dar un donativo para pagar al menos el servidor del podcast. Y al mismo tiempo, me animaría a hacerlo más, ¿no? Al saber que realmente hay gente interesada. Y con más gusto buscaría más contenido y compartiría más información con ustedes. Y digo, no es que lo esté pidiendo que lo necesite. Sino sería como una gratificación de saber. Algunos de ustedes se comunican, pero la gran mayoría no. Y me gustaría escucharlos. Saber qué piensan, qué quieren, cómo los puedo ayudar. Y si estarían dispuestos a ayudarme desde cierta forma. Pueden ayudarme recomendando el podcast en su tienda iTunes. Evaluarlo, ponerle las estrellas en su repositorio de podcast. Evaluarlo, compartirlo, me ayudarían bastante. Puede que haga un nuevo sitio web. El web donde en mis primeros shows publicaba información y transcripción. Pues no pude hacerlo por... No pude seguirlo por falta de presupuesto y luego de tiempo. Y ahorita puede que ya haya más presupuesto para tener un sitio web. Pero no sé si tenga el tiempo para llenarlo. Entonces, díganme, ¿qué les gustaría? Si bien, amigos, eso fue todo. Un poco ruidoso el día de hoy. Dado que me encuentro en un departamento que tiene canarios. ¿Qué son los canarios? Bueno, pajaritos amarillos conocidos como peolines. Bueno, eso fue todo, queridos escuchas. Agradezco que estén sintonizando, descargando y escuchando sobre todo este podcast. Hasta la próxima.